Guitar prueba el nuevo top 1, pero el video termina en cuanto falle Mira que sois pesados pidiéndome esto que yo no lo quería hacer, pero bueno, en fin, vamos a ver, práctica La gente que vivió la época en la que los creadores hacían niveles por diversión y no por el que fuera el top 1, por favor, que diga yo Mira, lo único bueno que tiene este nivel es que como dura 3 minutos, yo al menos voy a comer Tú te imaginas que al final va a ocurrir como siempre pasa con todos los top 1 Que luego la persona que lo verifica dice, mira, que soy un hacker, que me han pillado con ese... Bueno, no es que no te hayan pillado, sino que lo dice, ay, no, es que me aburrió Pero bueno, eso no esperes grandes cosas de mí en este video porque la verdad es que simplemente lo voy a jugar y ya está Mira, yo prefiero hacer varios intentos en los que como ahora, que lo estoy empezando a comentar Para que la gente al menos se entretenga y no colocar el momento en el que me salga independientemente de si digo cosas o no Porque si no es que la gente se aburre Pero bueno, digamos que este es el nivel que se ha escapado, por así decirlo, en lo que viene siendo antes de la 2.2 Que como sabéis, pues bueno, se supone que debería salir este mes, pero bueno, estamos esperando y vamos a seguir esperando ¿Hasta quién sabe cuándo? Pues bueno, no lo sabemos, eso ya pues iremos viendo Oye, ¿por qué no hacemos una porra en los comentarios si me dejáis un comentario en este video? Quiero que me digáis qué fecha, qué día exactamente creéis que salga 2.2 Y no, por favor, no os pongáis con lo de... Ay, no, es que sale el 22 porque si haces esto... No puede salir el 20... O sea, no tiene por qué salir el 22 Al que acierte le agrego en Steam y le compro el juego Con que estés suscrito y le des me gusta al video ya participas ¿Podemos hablar, por favor, de que llevo como un 10% o menos de eso? Y seguramente lleve ya unos 300 intentos Estoy atascado aquí, ¿qué pasa? Es como una parte fácil dentro de lo que cabe Pero ya está, o sea, tampoco nos vamos a emocionar aquí Y bueno, guitar, ¿cómo es que estás subiendo esto? Y no, estás haciendo la última parte de la ruleta Que yo quería que te urgía más Amigo, por favor, siéntate que te explico en un momento Es que me da una pereza hacer la parte final de la ruleta Que es enorme, la verdad ¿Y aquí qué pasa? Ah, vale, que hay que mantener pulsado Mira, clic, 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 clic No sé si esta canción tiene copyright Porque no le he puesto la del juego, sino la original La que te dice, oye, descárgate este, por favor, para una mayor experiencia Que bueno, experiencia de juego ninguna, es un top 1 Que por eso mismo, pues me interesa al menos estar hablando para que no me salte el copy O sea, se supone que es un nivel que dices, wow Y me pones esa entrada ahí Mejor no comento nada que luego se me echan encima Bueno, ¿de qué va la cosa? Ah, vale, claro, un answer con el olvide ¿Cómo no? No me sorprende, súper original, wow, increíble Pues amigos, yo aquí no voy a trabajar de A, eh Yo voy a hacerlo como sea y ya está Porque mira, si yo hago así, 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 a... Ah, me pasé Bueno, tampoco te emociones Estoy llegando a un punto ya en el que la vida en general me está dando pereza Bueno, encima te van a importar desde esto como para que dejes de fliparte, ¿sabes? Yo aquí perfectamente me voy a comer los mil intentos, desde luego Oye, una pregunta, así como dato ¿El nivel en general es así? Ah, que me puedo colar por ahí y puedo hacerlo por aquí abajo, ¿no? Ah, bueno, pues mira, perfecto, sin problema, más cómodo Oh, mira, eso es una parte auto Lo que estoy viendo es una parte automática La verdad es que me interesaría al menos entrar Solamente Ah, que ni siquiera, cha, sería Ah, qué bien 30% no está mal, me doy un descanso, me lavo las manos Tengo que renovar el DNI, así que ahora vengo Hostia, no tenía puesto esto, pero bueno, da igual Por favor, continuemos hablando de la pereza que me da a este nivel, gracias Bueno, y aquí exactamente, ¿dónde se supone que me tengo que meter? Ahora, en serio, el nivel este, ¿cuánto se acaba? Porque es que parece que llevo una eternidad y solo llevo un 30 ¿Le he dado para atrás, en serio? Bueno, llevo un rato y aquí lo único que estoy viendo ahora mismo son copia y pega de portales Como esos que estáis viendo ahí Luego otra vez más grande, luego más pequeño, luego no sé qué, luego no sé cuánto Y aquí llevo un rato atascado Ojo, por fin algo interesante, vamos a ver qué ocurre aquí A ver, supongo que será lo mismo 39,1 Me han bastado mil años para llegar a este punto Yo creo que llevo más de mil intentos, seguro ¿En serio me vas a poner una orbe ahí en medio? ¿Qué enfermedad tienes? ¿Y esto cómo se hace? El mejor ejemplo que vais a ver en el día de hoy Oh Qué agradable, un fondo de una playa, un sol, un horizonte, arena en un top 1 Bueno, de igual, es que no voy a comentar nada Al menos espero que este gameplay dure durante el nivel Porque es que no quiero jugar Wave, en serio Aunque, que se ya me ha tirado Wave, ¿no? La cosa es, claro, se ya me ha tirado Wave Evidentemente, no lo sé, no hace falta que me lo digáis La cosa es que este nivel ya me está dando pereza Y evidentemente está ocurriendo lo que iba a suceder Que me está, bueno, eso, me está aburriendo Y que no quería grabar esto Y no sé por qué estoy grabando esto Es que, claro, la gente es muy pesada Ya puedo tener mínimo este vídeo 20.000 me gusta Porque es que si no, no os hago ninguno más Vale, hijo, más duales Qué pereza me das ¿Qué más quieres? Mira, esto cómo se hace Por un casual, voy a hacer una cosa Pero, por favor, no me, no me, no me Nos metáis conmigo Me queda la mitad del nivel todavía Como que los voy a volver a cubrir mejor Vale, ya decía yo Es que creo que las duales, o sea, no sé si tendrá que ver Pero me va como descompensadísimo, ¿no? Ah, vale, esa orbe está más arriba Esta parte se supone que es un take a break De eso es raro Porque tienes que descansar, ¿no? En plan de, bueno, pues tú Tú, amigo, ahí te duermes y ya está Te dormís Y luego duermes Pimba, 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 pimba Pimba, 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 pimba Pero si esto parece un reto de guitarra De los que me hacen Otra vez, wey, ¿verdad? Sí, ahí viene Ah, no, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, ah, ah Sí, ahí viene otra vez ¡Bien! El día que se den asteres a los niveles Con buenos criterios Otro que yo cantara No sé qué parte es más difícil Si esta o la otra Vuelvan topo una Sonic Wave, por favor Después tenemos esto de aquí Que como veis Sí que me parece mucho más complicado Que la otra sección anterior No hay mucho que mostrar personalmente Pero bueno, como digo Esto es simplemente, pues Está hecho como a lo justo, ¿no? En plan, pues bueno Va a salir a 2.2 Vamos a hacer esto Y ya lo dejamos ahí inmortalizado Y luego la gente se lo olvidará Bueno, luego tenemos esta parte Que es un poco más extraña Porque aquí hay cosas que yo No veo Como esto Que no se ve O sea, tú haces esto así Y esto no se ve O sea, tú te aguantas Y encima no llega Entonces esta parte Es como que te lo tienes que movilizar un poco ¿Vale? Aquí, por ejemplo, mantiene expulsado Que ahí más o menos me lo ha pillado Y aquí empieza Ah, vale Que ahí empieza el Wave otra vez Qué bien Tengo tanta emoción en mi interior Que es increíble A tal punto de que Una decoración que esto parece No sé qué es eso Una estalactita ahí en medio No sé qué tiene que ver Pero incluso mata y todo Ahí no ha sido el caso Anda, mira Encontra otra de esas estalactitas raras Machaca que aquí con suerte Veo los obstáculos, tío Esto es increíble No se ve con el fondo Ahora vieja usanza Una aquí Y otra aquí Y ya está Ya podemos continuar, ¿ves? Oh, qué portal más feo Cuando te crees que he acabado Ahí te vienen esas duales Que son increíbles Como veis, literalmente No se ve nada O yo al menos no veo nada Para darte la decepción De que luego la cosa sigue A ver, si por un casual Como este nivel dura 30 años ¿Cuándo acaba? Tipo, ¿acaba en el 90? ¿Acaba en el 95? ¿Va a haber un salto final O algo en el 99? Yo se lo pregunto, ¿eh? Es que no quiero ofender a nadie, claro Tendría que verme Estadísticas de gente Que ha hecho O ha intentado hacer prácticas de esto Para compararme y ver Si yo al menos No lo he hecho tan lamentable O al menos Pues lo he hecho bien, ¿sabes? Pero bueno Ahora vamos a ver en el final Esto va a ser muy triste Pero bueno, es lo que hay Y bueno, luego tenemos esto Que es como la sección final Que aquí prácticamente Lo que tienes que hacer es Con un poco de suerte No cagarla Y ya está Aquí, por ejemplo O sea, no tienes que cruzar, ¿vale? Esto me recuerda Creo que esto estaba en En Windy Lansky O algún nivel de estos Ya no me acuerdo Esto ya se acaba Esto ya se acaba Ese es el final Creo que acaba el nivel En el 88 1, 2 Ah, no Qué pereza, Dios mío ¿Qué hora es? Son menos 5 Me tengo que ir ya Que se otra vez la canción ¿Puedes dejarme entrar, por favor? Le he pillado Le he pillado Sigue Sigue Oh, se hizo teleport No lo sé De esto Eh... Igualmente, como habéis visto No he hecho un vídeo De 35 minutos Practicando este nivel Jugándolo Porque es que a mí Ese rollo ya no me va O sea, así eran los antiguos Guitar prueba Y más que entretener a la gente Lo que hacía prácticamente Era aburrirlos Y luego se iban del vídeo Os pongo partecitas Que me puedan salir Como esta, por ejemplo De aquí Aquí ya se fue todo A tomar por saco Y ya está Vale, esto sería Ah, no Pensaba que era Clever Blocks Pero he visto Ah, no Eso de ahí es decoración, ¿verdad? ¿Quedarán dos o tres clics únicamente? ¿O es que esta canción es infinita? Gracias por jugar Gracias por ver Playtester Verificador Nivel Ah, que es de un francés Tiene sentido No, gracias No quiero secuela Y esto han sido Esto han sido Ahí está 42 minutos Anda, mira Que ha sido 1222 saltos ¿Coincidencia? No lo creo 102 saltos